Hace unas semanas te venimos dando tips para hacer mejores fotos y grabar buenos videos. Pero ahora vamos a complementar toda esa información con algunos consejitos para que edites ese material que ya grabaste y des un salto de calidad. Porque verás que, siguiendo estos tipsitos, el nuevo contenido que hagas se verá como el de un auténtico profesional. Arranquemos con algo que podría parecer obvio, pero igual es importante mencionar. Lo cierto es que nadie podrá ser un experto en ninguna materia hasta que haya practicado lo suficiente para conocer todo al respecto. Trasladando eso hacia la edición de video, hay que decir que esta práctica requiere tanto conocimiento técnico como creatividad. Así que una pequeña guía seguramente te podrá ayudar a entender lo básico del proceso de edición de videos. Hay miles de tutoriales prácticos en YouTube, TikTok e Instagram para crear excelentes piezas audiovisuales. Ah, y los hay de todos los softwares que existen, como para que también te vayas familiarizando con cada uno y así puedas elegir qué software de edición se ajusta más a tus necesidades y capacidades. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Todos los softwares de edición tienen el mismo principio, manejarlos mediante una línea de tiempo. Pero, por supuesto, se diferencian principalmente por las opciones que puedan tener. Para empezar, debes decidir si vas a editar tus videos desde tu celular, tablet o desde tu computadora. Para tomar esa decisión, lo más importante a tomar en cuenta es quizás la inmediatez en que debas entregar tu video o el tamaño de pantalla que necesites, sobre todo si es que se trata de alguna edición compleja. La mayoría de las aplicaciones de edición de video gratuitas ofrecen todo lo que necesitas para realizar ediciones de video normales. Pero lo mejor es optar por las versiones pagadas, porque estas normalmente nos ofrecen más opciones, mayor flexibilidad y, lo más importante, ninguna marca de agua ni molestos anuncios. Por supuesto, también debemos tener en cuenta factores como la facilidad de uso y un conjunto sólido de funciones. Pero te contamos que una app bastante utilizada, principalmente por su integración con TikTok e Instagram, es CapCat, un editor que también cuenta con una versión web con el que podrás editar con bastantes elementos en tendencia. Y hablando de tendencias, no podemos dejar de mencionar las transiciones, las cuales han venido cobrando bastante relevancia en redes sociales últimamente. Sin embargo, para que un video se vea realmente profesional, las transiciones deben ser cuidadosamente elegidas, porque esto implica que el video se vea como una unidad coherente. No se debe elegir transiciones diferentes para cada cambio de clip, sino que deberían seguir un patrón. Y tampoco se debería abusar de transiciones demasiado llamativas a cada momento, sino mejor solo reservarlas para cuando en el video haya un cambio de tema importante. Lo recomendable es, en ese sentido, concentrarse solo en uno o dos tipos de transiciones. Por otro lado, ya cuando aprendas y conozcas tus transiciones favoritas, podrás planear y posteriormente grabar tus clips orientados hacia cada transición que quieras añadir. Verás lo increíbles que quedarán tus videos si haces esto. Por otro lado, la tendencia de estos tiempos es agregar elementos visuales como títulos o ilustraciones que resalten el interés de lo más importante que digas. Siempre son útiles para facilitar la comprensión de tus videos y guiar al espectador en el desarrollo de tus ideas. Ah, y no te olvides de los subtítulos, los cuales con el tiempo se han vuelto imprescindibles para todos los videos que se suben a redes, ya que mucha gente ahora ve sus clips sin sonido. Y ni te preocupes por tener que escribir todo, porque muchos softwares de edición tienen la opción de subtítulos automáticos. Entonces, si usas esta opción, solo debes darles una revisada para corregir cualquier cosa que la inteligencia artificial no haya entendido bien, agregarle los signos de puntuación que se requiera y listo. Otro elemento súper importante es la música, ya que esta puede dinamizar tu video e incluso marcar los tiempos de edición. Pero más allá de eso, te contamos que no es realmente necesario poner música en todo el video, ya que esto podría cansar al espectador. En ese sentido, podrías usar la música solo en algunas partes, o quizás subir y bajar el volumen para marcar cambios de tema o enfatizar algo. Por otro lado, evita el uso de música que viene en los softwares de edición, ya que normalmente son canciones bastante utilizadas. En YouTube, por ejemplo, hay una gran cantidad de música que puedes descargar gratis para mejorar tus videos. Y algo que también se está usando mucho es agregarle efectos de sonido a los elementos que aparezcan, ya sea a los títulos, imágenes o incluso a las transiciones. Prueba hacerlo y verás lo genial que quedará tu edición. Pero no abuses tampoco, ¿eh? Y cerramos con este último punto, los cambios de encuadre. El ritmo de edición es probablemente lo más importante en un video, y por eso debes evitar los planos demasiado largos y estáticos, ya que podrían cansar al espectador seguramente luego de 10 o 15 segundos. Ese es el tiempo promedio en que la gente empieza a aburrirse. Así que, para volver a llamar su atención y dinamizar tu edición, puedes cambiar los marcos para resaltar algunos puntos. Por ejemplo, si estás enmarcando la cintura, luego podrías pasar a un primer plano del rostro. Los últimos consejitos que te daremos es que no olvides corregir tus audios y los colores de tus clips. Y ya con todo esto, tendrás videos increíbles. ¡Te lo firmamos! Entonces, a editar se ha dicho.